Toma, querí. Yo te quiero. Pero no sé si estoy enamorada de ti. ¡Cómala! No nos vamos a ver de aquí al lunes. Y de ahí vamos a cachar si seguimos. Si vos conocés a otro weón, qué sé yo, ¿ah? Yo creo que es bueno que lo piense un poco. De repente yo no soy la mina, no sé. No sé qué te ha dicho él. Además, que la bola tenía razón y que estar en un tiempo solo me iba a ser viento. Pero no fue así. Pero a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si no la hubiera conocido? Se llama Miquela, pero le dicen Miquel. Y... Yo tuve la suerte de chocar con ella. Me gustan los helados. Me gustan la hamburguesa. Qué caro con la jalea. Me gustan los huevos duros. Tú eres media rara. Yo no quiero que me contara como buen halea. ¿Te quedaste aquí ayer? ¿Sabes lo que la semana es este weón? Es que no puedo dormir. Camilo. Camilo. Oye, Camilo. Te sé que está por ahí estos lentes. Oye, ¿hay visto unos lentes blancos que se me quedaron aquí, parece? ¿Qué? 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 Sé que ahora estoy ocupada. ¿Podemos hablar después? Ayer estuve con la abuela. Me dijo que se habían tomado un pariente. ¿Qué? No, no. Además cuidándolo, Cacho. ¿Por qué estamos hablando hoy día? Le íbamos a cortar el ruño, ¿o no? La misca está acá. ¿No? Deor Les gens passent de moi Sur les papas Chacun cherche que trouve valor Por su père Hay gente que está hecha del mismo material que el sueño Llegan a nuestra vida y se quedan Por el tiempo que dura el sueño Los raíces Los raíces Los raíces Los raíces Boat